Música Igual que las ligas de Estados Unidos y Australia, la Liga de la India, se ha creado como un sistema de clubes franquicias. La Superliga de la India es relativamente joven, ya que fue creada en 2014. El Campeonato Profesional de Fútbol en la República de la India, lo organizaron los grupos privados IMG World y Reliance Industries, con la aprobación de la Federación de Fútbol de la India. La participación en la ISL, está cerrada a ocho franquicias que representan a las ciudades más importantes del país. En primer lugar, se disputa una fase de todos contra todos a ida y vuelta, hasta sumar 14 jornadas. Los cuatro primers pasan a una serie final eliminatoria, con semifinales a dos encuentros, y una gran final a partido único. Uno de los clubes fundadores, y que participaron en la primera temporada de la Indian Superliga, fue el fútbol club Pune City. El club tiene su sede en la ciudad de Pune, en el estado indio de Marastra, y fue fundado en 2014. El Pune City es gestionado directivamente, por el actor de Bollywood, Etike Rosan, el Guadaguan Group, y el club de fútbol italiano de la Fiorentina, que posee una participación del 15% en la franquicia. A principios de 2014, se anunció que la Federación de Fútbol de la India, la Federación Nacional para el Fútbol en la India, y la empresa In Reliance, estarían aceptando ofertas por la propiedad, de ocho de las nueve ciudades seleccionadas para la actual Indian Superliga, u una liga franquiciada de ocho equipos. El 13 de abril de 2014, se anunció que Salman Khan y el Guadaguan Group, habían ganado la licitación para la franquicia del Pune City. El club fue fundado con la filosofía, de proveer estímulo y crecimiento al fútbol en el estado federal Maharashtra. El equipo jugó su primer partido de Indian Superliga el 14 de octubre de 2014, en casa del Delhi Namos, empatando a cero el partido. En 2016, el Pune City se convirtió en el único club profesional de la India, en tener equipos participando en todos los niveles de ligas, desde los juveniles, hasta los señores, e incluso tienen un equipo femenino. Tiene fama de tener un buen trabajo de cantera. El club juega sus partidos como local, en el Complejo Deportivo de Sivshatrapati. El estadio dispone de una capacidad para acoger a 22.000 personas. El complejo está situado en Baleuadi, un pueblo situado a 15 kilómetros del centro de la ciudad de Pune. En las cuatro temporadas que ha disputado hasta la fecha, la mejor fue sin duda la de 2018, donde acabó cuarto en la clasificación de la liga, y en los playoffs por el título, pudo llegar hasta las semifinales. El Pune City también se le conoce con el apodo de The Stallons, que significa los de pura sangre, con referencia a los caballos que aparecen en su escudo. Los Orange Army, es la principal peña y organización de aficionados y fans que tiene el club. Mantiene una fuerte rivalidad con el Mumbai City, con quien disputa el Madderby. Como es habitual en las ligas emergentes, como es en el de la India, encuentran refugio grandes jugadores, que buscan un retiro especial en sus últimos años de carrera. En el Pune City llegaron a jugar jugadores de la talla de Mohamed Sisoko, el francés David Treferet, el nigeriano Kaluche, o Emiliano Alfaro de Uruguay, que fue máximo goleador del equipo en 2018. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.